Hola, soy Mercedes del grupo Ellas Cuentan. Y bueno, hemos decidido que ya que está este estupendo blog que es de Integra Salud, pues aprovecharlo un poco porque creemos que la salud también está aquí, en el corazón. Y que es muy importante tener el corazón contento para tener el resto del cuerpo. En esta mini sección os vamos a presentar algunos cuentos, vamos a contar otros. Y otras veces os los vamos a enseñar, como este que tengo aquí, que se titula Orejas de Mariposa. Y es de Luisa Aguilar, de la editorial Calandraca, que ya os iremos hablando también de distintas editoriales para que aprovechéis. Calandraca es una de las editoriales mejores que hay ahora mismo en España, que apuesta por cuentos que tengan algo especial, como este que os traigo yo aquí. Primero os lo voy a contar y luego si queréis os doy algún consejillo. Es un cuento para todos, no solamente para los más pequeños. Se puede regalar desde cero a cien años. Voy para allá. Esta es Mara. La podemos ver mejor. Mara es una niña como cualquier niña y va a un colegio como a cualquier colegio y tiene unos compañeros. Estos son los compañeros de Mara, que son unos compañeros, pues como cualquier compañero. Lo que ocurre es que los compañeros de Mara se meten con ella. Se meten con ella y le dicen, Mara es una orejotas, orejotas, que tienes las orejas grandes. Y Mara, Mara se pone triste. Y le pregunta a su madre, Mamá, ¿es verdad que yo soy una orejotas, que tengo las orejas grandes? Y su mamá, es una mamá como cualquier mamá. Y por eso le dicen, No, hija mía, tú tienes orejas de mariposa. ¿Y qué son las orejas de mariposa? Pregunta Mara. Pues las orejas de mariposa sirven para revolutear sobre la cabeza y pintar las cosas de colores y espantar las cosas feas. Mara se queda contenta. Pero al día siguiente, en el cole, esos compañeros, los compañeros cualquiera, le dicen, Mara tiene el pelo de estropajo, estropajo. Y entonces, Mara dice, No, mi pelo es como el césped recién cortado. Pero al día siguiente, al día siguiente le dicen, Mara lleva un mantel por vestido, ¡un mantel! Y Mara dice, Pero si en él, en él se puede jugar al ajedrez. Pero los niños, los niños no paran. Y otro día le dicen, Mara tiene los calcetines rotos, ¡calcetines rotos! No, dice Mara, es que tengo un dedo curioso. Y los niños siguen, siguen, y siguen, y siguen. Mara siempre lee libros usados. No, dice Mara, cien manos antes los han acariciado. Y cuando a Mara le dicen, ¡a Mara le rugen las tripas! ¡Le rugen las tripas! Ella dice, No, tengo una orquesta en la barriga. Y un día, después, después de muchos días de meterse con Mara, los niños le dicen, Mara es una orejotas, ¡orejotas! O nos vas a decir que tienes orejas de mariposa. Y entonces, entonces se produce el milagro. ¿Por qué Mara dice? No, es verdad, son unas orejas arandes. Pero no me importa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues, seguro, seguro que hay muchas Maras por ahí, o Maros, quizás. Y seguro que a muchas mamás, que no saben cómo afrontar un poco el tema, este cuento de Luisa Aguilar, y André Neves, que está ilustrado, el ilustrador también es muy importante, en los cuentos infantiles, y no tan infantiles, pues seguro que les echa una mano para poder abordar el tema. Y seguro que alguna mamá conoce a otra mamá que tiene una Mara. O seguro que alguna mamá, conoce a alguna mamá que da clases en un colegio y tiene alguna Mara en clase. Así que ya sabéis, desde aquí, desde Intiaba Salud, os recomendamos orejas de mariposa.